Pa' componer esta frase, no ocuparé mucho tiempo Se las dedico a un amigo, que tiene mucho talento El esparmín más dotado, en el corrido a lo viento Cuando era muy chiquillo, su vida era muy triste Para salir adelante, él trabajaba muy duro Solo decía beta grande, para buscar su mundo Quería tener un trabajo, para ayudar a sus padres Mientras él le platicaba, lo que quería contarles Quiero emigrar hacia el norte, vaya cuando sea grande Cuando tenía la edad, él entendió su camino No pensaba en el peligro, en el que iba a pasar Solo quería Diosito, que no cuidara el cruzado Hace unos años atrás, perdió a su hija querida La acompañan en el cielo, los ángeles y los hitos Pero siempre le resumen, tiene recuerdos bonitos Trabajando realmente, él ha salido adelante Hoy le da gracias a Dios, porque ha salido triunfante Con esfuerzo y sabiduricio, han logrado superarse Ya con esta me despido, aquí les dejo encantar Más que el hombre valiente, no se les vaya a olvidar El Radica y Nueva York, si no quieren visitar